Buen día, mi nombre es Harold Daniel Restrepo Arbeláez y nos encontramos en la institución universitaria Pascual Bravo en los laboratorios de electrónica, donde el día de hoy procedemos a hacer una práctica de caracterización del amplificador operacional. Para esto vamos a utilizar los siguientes implementos. Vamos a utilizar un osciloscopio, un generador de señales, un multímetro, una fuente para usar la dual, una protoboard, cables de conexión, resistencias de 1K y 100K y un amplificador operacional de TL084. Un amplificador operacional es un componente integrado. Una de sus funciones es amplificar la tensión con entrada diferencial para tener una salida amplificada. Un amplificador operacional cuenta con dos terminales de entrada, que en este caso es la entrada 1, la entrada 2 y la entrada 3. Una de las cuales invierte la fase de la señal, que es la entrada 2, y la otra preserva la fase, que es la entrada 3. Y una terminal de salida, que es la entrada 1 del circuito. Recordemos también que este amplificador operacional TL084 cuenta con cuatro amplificadores operacionales dentro. Y también cuenta con la terminal de entrada de voltaje positivo y la entrada de voltaje negativo. Para esta guía parte vamos a ver la saturación en el amplificador operacional. Para esto vamos a utilizar el circuito que está en la figura 3 de la guía del laboratorio, donde nos especifican que debemos usar una resistencia de 1K, un voltaje negativo y positivo de 15 voltios que entran al amplificador operacional. Y lo que vamos a hacer es, con un voltaje pico a pico del generador de señales de 1 voltio, vamos a variarlo de 1 en 1 hasta llegar a 10, con una frecuencia de 1K. Y vamos a revisar su respuesta en el osciloscopio. Ahora procederemos a observar en el osciloscopio el comportamiento o la respuesta del amplificador operacional frente a la variación del voltaje de entrada del generador. Podemos observar aquí en el osciloscopio que la señal del canal 2 o la señal amarilla es la señal de entrada del generador. Y la señal azul o del canal 1 es la señal de salida del amplificador operacional. Ahora, como podemos observar, el voltaje pico a pico de entrada es de 1 voltio y lo vamos a variar de 1 en 1 hasta llegar a 10 voltios. Y así observar el voltaje de salida. En este caso, para la primera medición tenemos el voltaje de 1 voltio para un voltaje de salida de 27.4. Para la segunda medición tenemos un voltaje de entrada de 2 voltios y una salida de 27.4 voltios. Para la tercera medición vemos un voltaje de entrada de 3 voltios y un voltaje de salida de 27.4 voltios. Para la cuarta medición tenemos un voltaje de entrada de 4 voltios y un voltaje de salida de 27.6. Para la quinta medición tenemos un voltaje de entrada de 5 voltios y un voltaje de salida de 27.6. Para la sexta medición tenemos un voltaje de entrada de 6 voltios y un voltaje de salida de 27.6. Para nuestra séptima medición tenemos un voltaje de entrada de 7 voltios y un voltaje de salida de 27.6 voltios. Para la octava medición tenemos un voltaje de entrada de 8 voltios y un voltaje de salida de 27.6 voltios. Para la novena medición tenemos un voltaje de entrada de 9 voltios y un voltaje de salida de 28 voltios. Para la décima medición tenemos un voltaje de entrada de 10 voltios y un voltaje de salida de 27.6 voltios. Para esta segunda parte de la práctica, utilizando el mismo circuito de la primera parte, vamos a ver la respuesta en frecuencia del amplificador operacional frente a un voltaje fijo de entrada, que en este caso vamos a utilizar un voltio de entrada y a través de la variación de frecuencia vamos a medir el voltaje de salida. Para esta primera medición vamos a utilizar una frecuencia de entrada de 10 hertz para un voltaje de salida de 29.2 voltios. Para la segunda medición tenemos una frecuencia de entrada de 100 hertz para un voltaje de salida de 29.2 voltios. Para la tercera medición utilizaremos una frecuencia de entrada de 500 hertz para un voltaje de salida de 27.4 voltios. Para la cuarta medición tenemos una frecuencia de entrada de 1K para un voltaje de salida de 27.6 voltios. Para la quinta medición tenemos una frecuencia de entrada de 10 kilohertz y un voltaje de salida de 27.4 voltios. Para la sexta medición tenemos una frecuencia de entrada de 50 kilohertz para un voltaje de salida de 7.4 voltios. Observemos el cambio de forma en la onda de la señal. Para la séptima medición tenemos una frecuencia de entrada de 100.1 kilohertz y un voltaje de salida de 3.8 voltios. Para la siguiente medición podemos observar un voltaje en una frecuencia de entrada de 500 kilohertz y un voltaje de salida de 270 milivoltios. Para la última medición podemos observar una frecuencia de entrada de 1 megahertz y un voltaje de salida de 5 milivoltios. Para esta tercera parte observaremos el Sleave Rate que en un amplificador operacional corresponde al rango máximo de variación de la tensión de salida para todas las señales de entrada posibles, por lo que limita la velocidad de funcionamiento. Esto da por conclusión que entre mayores Lue Rate mayor velocidad tendrá. Para la parte experimental entonces comenzaremos con una frecuencia inicial de 10 hertz en un circuito diferente como se muestra en la figura 4 de la guía y con un voltaje fijo de entrada de 10 voltios. Lo que haremos es aumentar poco a poco la frecuencia hasta que la señal de salida se vuelva a triangular y nos dé un valor máximo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a aumentar el voltaje en la frecuencia de salida a 1 kilohertz. Podemos observar que la señal de salida aún no tiene mayor variación, por lo que vamos a aumentar aún más la frecuencia de salida. Ahora que tenemos la frecuencia de 1 K, podemos observar que aún no hay mayor cambio en la señal de salida, por lo que vamos a aumentar la pedilla multiplicadora a 10 K. Podemos observar que en 10 K ya comienza a haber un pequeño cambio leve en la amplificación de la señal de la señal, por lo que vamos a comenzar a aumentar desde la cuerperilla. Podemos aumentar la señal, aumentamos la señal hasta que nos arroje una señal triangular máxima. Podemos ver que aquí tiene una forma triangular, por lo que vamos a mover la escala horizontal. Podemos ver que a veces arroja una señal triangular y observamos que en este punto obtenemos una señal triangular con un valor positivo máximo, por lo que el valor pico a pico o la frecuencia en la que se encuentra el valor pico a pico máximo en la señal triangular es en 35 kilohertz. Para la cuarta y última parte de esta práctica de amplificar operacional vamos a medir el voltaje offset, que es la diferencia de tensión que se obtiene entre los dos pines de entrada cuando la tensión de salida es nula. Entonces vamos a proceder a medir el voltaje de entrada entre la entrada inversora y la entrada no inversora del amplificador operacional. con mucha precisión obtenemos un valor de voltaje de más o menos 7 milivoltios. Con mucho cuidado no genera un corto. Nos da un voltaje de 7 milivoltios aproximadamente. Ahora procederemos a medir el voltaje de salida, simplemente desde la salida del circuito o del amplificador operacional a la tira. Vamos a medirlo. Es importante no hacer contacto con los pines del multímetro ya que siendo milivoltios podría afectar el valor del voltaje. Vamos a hacer contacto. Y el voltaje de salida son 83 milivoltios. Con esta práctica podemos observar el comportamiento del amplificador operacional frente a la saturación, la respuesta en frecuencia, su slew rate o velocidad de la variación de la tensión y su voltaje offset.